¡Suscríbete al canal! Porque me sentiría yo mal si esos legisladores y la señora que detente el poder me entregaran una condecoración o me aplaudieran, a lo mejor me produciría vergüenza. Y muchas gracias que me declararon persona no grata, es un timbre de orgullo. Vámonos a asayunar. ¡No te hagas el tonto, tonto! Ah, pero los otorongos ya se adelantaron a la reacción y han confirmado que sí aprobarán el proyecto de ley que permita a la presidenta salir del país. Creemos que la presidenta sí debe salir del país. Tenemos varios países de la región, especialmente Petro, AMLO y bueno, ya algunos que merecen una respuesta. Y creo que la presidenta debe por lo menos ir a representar al país de la mejor manera y establecer cuál es la posición real de la democracia en el país. No sabemos quién es peor a estas alturas. En el Congreso la repartija es eterno. Tras tomar por asalto la SUNEDU, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, la fauna legislativa se prepara para la elección de una nueva mesa directiva. No, 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 nada bueno puede pasar de esto. Como era de esperarse, los otorongos se vuelen los pactos electorales que más benefician a sus propios intereses. Como si de un ritual de apareamiento se tratara, las fuerzas políticas empiezan a alinearse alrededor de determinadas posturas. De acuerdo con la República, parece consolidarse una alianza entre Acción Popular, Podemos-Perú, Perú Bicentenario, Perú Libre y Bloque Magisterial. No he pasado ni un minuto, güey. O sea, no, 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 no. O sea, con todo respeto, carnalito. Aunque no podemos descartar un nuevo pacto fujicerronista con fuerza popular vista la elección del flamante defensor del pueblo. A fin de cuentas, los mantendrá unidos un sentimiento mucho más poderoso, el ansia de poder. Así es la naturaleza política peruana, tan cínica, tan previsible. El séptimo juzgado de investigación preparatoria anuló la acusación fiscal en la que se pidió 35 años de prisión contra Pedro Pablo Kuczynski por el presunto delito de lavado de activos en el caso Odebrecht. El tribunal a cargo de Jorge Chávez declaró fundada la tutela de derechos planteada por la defensa de PPK, es decir, declarar nulo todo lo actuado. De esta manera se logra una gran estrategia demorando por mucho más tiempo el juicio, ya que se regresó todo a la etapa de indagación preliminar y la Fiscalía deberá realizar una nueva pericia financiera y contable. Estos señores me están condenando a muerte. 35 años, cuando yo ya tengo casi 85, son 120. Voy a ser el peruano más viejo. Yo quiero los abogados que PPK está usando. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior.